Programa Vigilantes del Agua de Cimas termina el 23 de agosto. Simán, el superhéroe de Cimas que cuida el agua potable de la localidad, pidió ayuda a los niños a participar en el programa, en donde por medio de reportes de mal uso de agua pueden ganarse increíbles premios. El programa Vigilantes del Agua de Cimas sigue convocando a niños y niñas de nivel preescolar a primaria de Monclova y Frontera para participar y registrarse en crear una base de datos, otorgarles una credencial de inscripción y hacer reportes de fugas de agua y drenaje, mal uso del vital líquido y medidores dañados. Los niños se pueden registrar vía WhatsApp al 866-136-1575, proporcionando nombre, edad, dirección, nombre del padre o tutor, teléfono y escuela. Recordando que este evento es en coordinación en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento y la Secretaría de Educación Pública en Monclova. La fecha límite para enviar los reportes y ganar increíbles premios, como bicicletas y tabletas electrónicas, es hasta el 23 de agosto. La invitación a los infantes está abierta, deseándoles suerte y sobre todo confianza en que podrán ayudar a CIMAN. Desde Monclova, Coahuila, con imagen e información, José Cortés.